Un poquito con Dani Ambrosino, amigo, amigo... Habla por todos los amigos, ¿no? Me hace así... Daniel Ambrosino opina del tema y aconseja a su amiga Marina Calabro. ¿Vos estabas en la mesa con Marina y Rolán? En la número uno los tenía frente a frente, sí. ¿Cómo fue ese momento cuando Marina bajó del escenario después de haberle dedicado al Martín Fierro? Se sentó y como si nada, fingieron demencia, o sea, nada. No hubo una reacción, bueno, te doy un beso en la boca, un piquito, no, nada. Eran dos compañeros de trabajo, lo que se veía en la mesa eran dos compañeros de trabajo. ¿Fue tenso? Yo lo viví tenso. Obviamente estaba en la mesa cuando pasó todo eso. Hablo después con Marina. Marina me explica que cuando él dice se lo dedico a la banda del 271, a mí Marina me dice en un momento que era como el código que se lo estaba dedicando a ella, a los Milei Fátima con el 540. Y después a otros compañeros le dijo que no, nada que ver, era otro grupo de amigos. Le pregunto, Mari, ¿es cierto que en el baño estuviste llorando? Y ella me contesta. Léelo vos. No, te lo juro, no pasé ni siquiera por el baño. No pasé ni siquiera por el baño, o sea, eso es lo que me dice Marina a mí, que eso no ocurrió. Fue incómodo, fue raro, Marina para mí no quedó bien, obviamente, después de esa situación. De hecho, es lo que me dice ella, que estaba mal. Creo que es una historia de desamor, o de un amor no correspondido. ¿Crees que él la tendría que haber saludado para, por lo menos, quedar bien con ella o algo? ¿O está bien que no la haya ni saludado? Creo que tendría que haber sido caballero. O sea, creo que tendría que haber habido una devolución. Es Marina que labró dedicándote su amor. De hecho, no voy a dar los nombres, igual alguien ya los nombró, se acercaron a Marina y le dijeron, cortá esta relación, ya está, o sea, que esto se termine. O sea, como que a los amigos de Marina no les está gustando esto, no les está gustando lo que se está viendo. Y yo creo que para el bien de Marina todos queremos lo mejor. Y me parece que no viene por este camino. Se termina de comprobar la teoría de que la gente va al martín y fierro con pañales, ¿no? Porque si Marina no fue al baño en toda la noche, ni siquiera va a hacer pipi, ni... No, otra quería llorar. Yo tampoco fui. La gente va al martín y fierro con pañales, porque ¿cómo vuelta cinco horas sin pisar? No, otra, 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 otra.